Un saludo con mucha alegría, amor y paz para todos nuestros televidentes. Como siempre empezamos este hermoso programa dándole gracias a Dios por la vida, dándole gracias a Dios por la salud, que es el mayor tesoro que nosotros podemos recibir, tener la salud y precisamente dándole gracias a Dios por la salud queremos enviarle un saludo muy especial a dos televidentes amigos de este programa, que nos han acompañado en este programa y que están atravesando por una situación de salud un poquito difícil y es a el exalcalde Ernesto Esteban Macías, un saludo muy especial que nos ha acompañado y es seguidor de este programa, igualmente a nuestro gran amigo Gerardo Camacho que nos ha acompañado en este programa, le pedimos a Dios que con la interacción de la Santísima Virgen María de San José, les ayude a superar esta situación de salud y que nos puedan acompañar por ahí durante unos 80 años más cada uno, que se recupere. Igualmente le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de encontrarnos en este programa, quiero ser un pival, recordemos que este programa tiene un objetivo muy grande y es llevar a San Vicente de Chucurí, a esta hermosa tierra, a este territorio de paz y prosperidad, a ser ese primer municipio pival de Colombia, ese primer municipio donde estemos todos los habitantes fortalecidos en principios y valores, donde se respire respeto, donde se respire fidelidad, confianza, cumplimiento, limpieza, solidaridad, todo ese tipo de principios y valores que nos ayudan a ser buenas personas, buenos seres humanos, así como San Vicente de Chucurí es pionero, es primer municipio en Colombia de la recolección de los residuos sólidos en la fuente, así queremos ser ese primer municipio fortalecido en principios y valores. Recordemos nuestra frase institucional, una frase que nos ayuda a comprender este caminar de la conversión, este caminar del fortalecimiento de principios y valores, antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar, ¿quién soy yo para juzgarte? Nos viene a la mente con esta frase, ese pasaje del evangelio de la mujer adúltera, donde la ley de Moisés ordenaba que tenía que ser apedreada y que se la llevan a Jesús unos fariseos y le dicen aquí está, la encontramos en adulterio para que la apedreemos entre todos, entonces Jesús les dice pues el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y ninguno es capaz de tirarle la primera piedra porque todos somos pecadores y luego Jesús le pregunta a esta mujer que quién la ha condenado, que si nadie la ha condenado, ella responde que nadie, entonces Jesús le dice pues yo tampoco, vete y no vuelvas a pecar, entonces si Jesús no juzga, si Jesús no condena a una persona que ha cometido tantos errores, que se ha equivocado tantas veces, consciente o inconscientemente, ¿por qué nosotros los seres humanos a veces nos equivocamos y vivimos juzgando y vivimos criticando? entonces de ahí viene la reflexión, de ahí viene nuestra frase, ¿quién soy yo para juzgarte? y la conclusión es que todos estamos en este mundo es para servir, esa sí fue la enseñanza que nos dejó Jesús, servir y ayudar a los demás, entonces antes de mirar a los demás, antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar, ¿quién soy yo para juzgarte? aquí estamos, es para servir y para ayudar, estamos en este mes de abril, recordemos que este mes de abril tiene dos componentes hermosos en esta oportunidad, el primer componente es que estamos en un retiro de 40 días, estamos viviendo la cuaresma, nos estamos preparando para vivir, para recordar esa semana mayor, esa semana santa, donde Jesús en obediencia al Padre, pues vive toda esta situación para redimirnos del pecado, para salvar a la raza humana y para abrirnos las puertas del cielo a todos los seres humanos, entonces es un acontecimiento hermoso el que estamos viviendo y ya viene precisamente este próximo domingo, es domingo de Ramos, es una invitación muy especial que le hacemos a todas las personas que nos están viendo para que vivamos un recogimiento especial en esta semana, nosotros venimos de una pandemia, de una situación crítica, miremos esa situación de Ucrania, allá con Rusia, situaciones que nos ponen a veces nerviosos y se anuncia una hambruna, se anuncia una situación crítica, porque de allí de Rusia proviene mucha materia prima, muchos abonos, que sirven para los grandes cultivos y que esos cultivos generan el alimento para muchas personas, entonces que este domingo de Ramos vivamos una semana santa, empecemos a vivir una semana santa diferente, en familia, en recogimiento, que si nosotros vamos a la Eucaristía de domingo de Ramos, vayamos concentrados a escuchar esa palabra de Dios y a vivir ese domingo de Ramos, recordemos que ese domingo de Ramos es ese domingo que Jesús entra a Jerusalén y ha recibido con pañuelos, con el ramo, con las flores, entonces que nosotros recibamos este domingo de Ramos con todo el amor y que vivamos una semana santa con mucho respeto, la semana santa es una semana de recogimiento, es una semana de respeto, recordemos, una sola semana de todas las 52 semanas que tiene un año, entonces que sea una semana en familia, que sea una semana en la cual nos alejemos del mundo y nos recojamos realmente en familia, que hagamos oración, que nos revisemos un poquito hacia adentro. Y el segundo acontecimiento de este mes de abril es el mes del niño, como decía Jesús, dejen que los niños vengan a mí, Jesús nos enseña a respetar y amar a los niños, la responsabilidad de cuidar a los niños es una corresponsabilidad del Estado, los padres y la sociedad, tenemos todos que cuidar a los niños, entonces nosotros adultos que veamos a un niño que está en riesgo de peligro, pues tenemos que rápidamente auxiliarlo y no permitir que le pase nada a los niños, orientar a los niños, guiar a los niños por el camino de Dios, entonces usted señor, señora que nos está viendo, orientemos a los niños, mire como nosotros vemos que hay personas que no conocen a Dios, que no conocen la Eucaristía y que uno les dice, fue a la Eucaristía el domingo, va a ir a la Eucaristía, no, es que yo tengo primero que hacer otras cosas, nos olvidamos que nosotros venimos de Dios y que le tenemos respeto, le debemos respeto a Dios que es nuestro Creador, entonces eduquemos a los niños, tratémoslos con mucho amor en este mes de abril, que es el mes del niño, estamos hablando en este mes de abril de un tema hermoso y es el tema de la obediencia, recordemos que en el programa anterior hablábamos de la definición de la obediencia y decíamos que la obediencia es aquella virtud, es una virtud que nos inclina a someter nuestra voluntad a la de los superiores legítimos en cuanto son representantes de Dios, entonces cuando nosotros escuchamos esta definición como que nos estremecemos un poquito, ¿cómo así que yo tengo que obedecer a un representante legítimo porque representa a Dios? Pues sí, y si ese representante legítimo, ese superior legítimo representa a Dios, pues vamos a vivir la obediencia y las cosas van a ser diferentes, Entonces, pues vamos a mirar hoy un poquito quiénes son esos legítimos superiores, legítimos superiores, porque lo decíamos en el programa anterior, cuando nosotros hablamos de que tenemos un superior pero no es legítimo, es decir, ¿qué quiere decir legítimo? Que está atendiendo la ley, cumpliendo la ley dentro de la ley, porque puede haber un superior que esté delinquiendo, quiere decir cometiendo delitos, que esté por fuera de la ley, ese no es un superior legítimo y a ese superior no le debemos obediencia, porque ese superior que es cometiendo un delito, que está delinquiendo, es un representante del demonio, entonces la obediencia tiene que ver con ese representante de Dios, que ese es el superior legítimo, entonces, ¿quiénes son los legítimos superiores? Entonces encontramos dos escenarios, primero en el orden natural y en el orden sobrenatural, en el orden natural, dice que los superiores legítimos son aquellos que fueron puestos por Dios al frente de las diversas sociedades, superior legítimo, aquellos que fueron puestos por Dios al frente de las diversas sociedades, primero, entonces en el orden natural podemos distinguir tres clases de superiores legítimos, ¿cuál es el orden natural? El orden de nuestra sociedad normal, donde nosotros vivimos, ese es el orden natural, entonces, encontramos en primer lugar, la primera clasificación, la familia, al frente de la cual están los padres y especialmente la cabeza de la familia, ¿qué está pasando con la obediencia en nuestros hogares? Es la primera reflexión, si nos encontramos que la familia, al frente de la cual están los padres, ¿está habiendo obediencia con estos padres? ¿o son los hijos quienes están tomando las decisiones? ¿y son los padres quienes les están obedeciendo al hijo para comprarle la motocicleta sin ni siquiera tener mayor de edad, mayoría de edad, o para comprarle el celular más caro, así no haya para comer en la casa? Es una reflexión importante que tenemos que hacer nosotros, la obediencia es aquella virtud que nos lleva a inclinar, a someter nuestra voluntad a los superiores legítimos, entonces, en la familia, pues los menores de edad, los hijos están obligados a inclinar esa voluntad a la obediencia de sus padres, por eso también aquí el llamado o la reflexión es a los padres, padre, usted es el que tiene el manejo, es el que tiene el dominio del hogar, usted es el que tiene la responsabilidad de guiar, de orientar, de educar a sus hijos, y los hijos le deben obediencia a ustedes como padres, así como ustedes como padres algún día obedecieron a sus padres, y hoy son quienes son, es producto de esa obediencia, es producto de esa educación que recibimos de nuestros padres, entonces, en la familia nosotros tenemos que revisar cómo se están llevando las familias, y recordemos, para que un hijo obedezca, para que un hijo aprenda, nosotros debemos dar ejemplo, ¿por qué? porque es que yo no le puedo llegar a decir a mi hijo, hijo, usted tiene que ser obediente, obediente en la casa, obediente en el colegio, obediente en la calle, y yo no le doy ejemplo, porque yo no obedezco a la oficina, al trabajo, no le obedezco a las autoridades, no le obedezco a las obligaciones de la familia, del hogar, pues habría una incoherencia, entonces es muy importante tener presente, esta gran frase que nosotros hablamos en este programa, la única manera, o la mejor manera de influir en los demás, es a través del ejemplo, Albert Einstein, entonces, ¿qué quiere decir esto? pues yo educo con el ejemplo, entonces, tengámoslo muy presente, vamos a revisar, si somos nosotros quienes estamos llevando la autoridad, en las casas, en los hogares, si somos nosotros quienes estamos cumpliendo, con esa obediencia de ser, los verdaderos superiores, legítimos, de los hogares, o si estamos permitiendo que sean los hijos quienes toman las decisiones, quienes digan a qué hora salen, a qué hora entran, o somos nosotros los padres, pues hay que revisar eso, y recordemos, para nosotros ser esos superiores legítimos, tenemos que dar ejemplo, hay que revisar cómo nos estamos tratando, cómo nos estamos comportando en nuestros hogares, con nuestras esposas, con nuestros esposos, si estamos permitiendo que sea Dios quien dirija nuestros hogares, nuestras familias, entonces, revisar, y exigir, que nuestros hijos, obedezcan las normas, obedezcan, las órdenes de la casa, porque recordemos, que si nosotros educamos a nuestros hijos, en principios y valores, en nuestros hogares, que es donde corresponde, pues vamos a formar buenas personas, buenos seres humanos, y ellos van a ir a una escuela, van a ir a un colegio, a una universidad, a recibir una formación técnica, una formación especializada en algún tema, entonces, vamos a lograr, que existan personas íntegras, es decir, personas fortalecidas en el ser, y bien formadas en el hacer, pues vamos a, de esta manera, a ir cambiando, y fortaleciendo nuestra sociedad, entonces, esa obediencia, es, una responsabilidad, de los padres, de exigirla, y una obligación, de los hijos, cumplirla, en la casa, entonces, esta primera clasificación, en el orden natural, encontramos, la familia, y que, en la familia, son los padres, quienes están, o quienes son, la cabeza, de esa, de esa familia, para cumplir la obediencia, vamos a ir a unos mensajes importantes, y ya regresamos, para ver, otros dos, otras dos clasificaciones, de este orden natural, de la virtud de la obediencia, tienes tiempo, para encontrarte con tus amigos, para salir a comer, para ir a cine, vas a conciertos, y no has tenido tiempo, para completar tu esquema, de vacunación, contra el COVID-19, si tienes más de 30 años, no hay excusa, el momento, es ahora, vacúnate. Bueno, aquí regresamos nuevamente, a este hermoso programa, Quiero Ser Un Pibal, queremos expresar, nuestra gratitud, a usted, que está ahí sentado, sentada, viendo nuestro programa, y contribuyendo, para que San Vicente de Chucurí, sea cada día, un municipio, pibal, más fortalecido, en principios, y valores, es un tema, que nos corresponde, a todos, y entre todos, sacar adelante, este municipio, cuando uno dice, vamos a mejorar, jamás, está diciendo, que es el peor, está reconociendo, que hasta el día, que nos vayamos, de este mundo, debemos mejorar, en todos los aspectos, entonces, esa es nuestra tarea, esa es nuestra propuesta, que seamos un municipio, fortalecido, en principios, y valores, en todo momento, a usted le gusta, a mí me gusta, que nos respetemos, que nos amemos, que seamos fieles, que seamos sinceros, que seamos cumplidores, que seamos limpios, que seamos honestos, tantísimos principios, y valores, que nos ayudan, a tener una sociedad, agradable, que tal, que seamos ese municipio, Pivalde, Colombia, y que todo el mundo, todos los turistas, quieran venir a San Vicente, porque aquí, se les trata bien, porque aquí, la gente es amable, porque aquí, la gente es cordial, porque quieren, vivir en San Vicente, bueno, entonces, estamos hablando, de la obediencia, una virtud, que tiene como objetivo, que inclinemos, nuestra voluntad, o que sometamos, nuestra voluntad, a la de los superiores, legítimos, en cuanto son representantes, de Dios, que definición tan bonita, que sometamos, nuestra voluntad, recordemos, que nosotros, los seres humanos, estamos dotados, Dios nos dotó, de dos cualidades, de dos facultades, superiores, la primera facultad, superior, es la inteligencia, o la razón, somos diferentes, de los animales, porque tenemos, inteligencia, podemos, razonar, y la otra, voluntad, la otra, facultad, superior, es la voluntad, que es la voluntad, lo que yo quiero, o no quiero hacer, eso es lo mismo, que podemos decir, el libre albedrío, que Dios nos dio, nos hizo, perfectos, porque nos hizo, a su imagen, semejanza, y nos ama tanto, que nos dijo, haga lo que usted quiera, váyase, quédese, eso es la voluntad, entonces, esta obediencia, es una virtud hermosa, que nos, inclina, a someter nuestra voluntad, a un superior, legítimo, y por qué, a someter mi voluntad, a un superior legítimo, porque es que, este superior legítimo, es representante de Dios, y a quien le debemos obediencia, a nuestro padre creador, entonces, estamos hablando, de los niveles, o de la clasificación, de esos superiores legítimos, y nos encontramos, que tenemos dos escenarios, el escenario, del orden natural, y el escenario, del orden sobrenatural, que ya lo, ya lo veremos, y que, en el orden natural, encontramos, tres clasificaciones, primero, la familia, segundo, la sociedad civil, y tercero, la sociedad profesional, cuando, vamos a hablar, de la segunda, y es de la sociedad civil, esa sociedad que Dios creó, para que nosotros, viviéramos, nos comunicáramos, nos apoyáramos, nos ayudáramos, pudiéramos progresar, en equipo, mire que ese trabajo, en equipo, es creado por Dios, entonces, la sociedad civil, que gobiernan, los poseedores, legítimos, de la autoridad, según los sistemas, admitidos, en las diferentes naciones, allí, encontramos, en cada nación, y nuestra nación, nuestro país, Colombia, no es la excepción, y ahí, encontramos, los presidentes, entonces, nuestro presidente, de la república, los alcaldes, los policías, los guardas, de tránsito, y, pues, los gobernadores, entonces, nosotros, tenemos, unos superiores, legítimos, en Colombia, y aquí, hablamos, de nuestro presidente, y mire, que este superior, legítimo, que es nuestro presidente, así como, en los departamentos, es nuestro gobernador, y en los alcaldes, nuestro municipio, no laboran solos, o no trabajan solos, de conformidad, o de acuerdo, a la constitución, política de Colombia, desarrollada en algunas leyes, ellos, trabajan, apoyados, en un equipo, de trabajo, en el caso, del presidente, tenemos, al congreso, de la república, que lo conforman, el senado, y la cámara, de representantes, resulta, que allí, en el congreso, de la república, es donde se, elaboran las leyes, que emanan, o que surgen, de la constitución, política, de Colombia, entonces, ese gobierno, dirigido, por nuestro presidente, de la república, y, apoyado, por el congreso, de la república, generan unas normas, y generan unas leyes, esas leyes, son para organizar un país, son para organizar una nación, son, para organizar, la economía, son para organizar, las relaciones interpersonales, son para organizar, las diferentes situaciones, en que debe vivir una sociedad, y, ahí, encontramos nosotros, nuestro primer nivel, de superior legítimo, en la sociedad civil, superior legítimo, ¿por qué? porque es que el presidente, se elige, con fundamento, en la constitución política, de Colombia, o en una ley, desarrollada en la constitución, no es un presidente, que se elige solo, sino lo elegimos nosotros, el pueblo, entonces, si a nosotros, no nos gusta el presidente, no nos gusta, como está dirigiendo el país, somos nosotros los responsables, porque fuimos quienes, lo elegimos, pero, gustenos o no nos guste, como dice la frase popular, el que mande, el que manda, manda, aunque mande mal, ¿qué quiere decir eso? pues es un superior legítimo, amparado en la norma, elegido por el pueblo, debemos obedecer nosotros, obedecer las normas, obedecer las leyes, que con el Congreso de la República, expiden, recordemos nosotros, que, a veces, decimos, nosotros, como seres humanos, del mundo, eso yo no, hago caso, eso no pasa nada, y mire que, hablando del Congreso de la República, por allá, hubo un senador, de apellido Merlano, que, de pronto, un poquito equivocado, creyendo que había alcanzado, ya todo el poderío, siendo senador de la República, representante del pueblo, condujo, condujo, su vehículo, en estado de embriaguez, porque, de manera equivocada, pensaba que las leyes, eran para los ciudadanos, que lo habían elegido, más no para el representante, de esos ciudadanos, que era él, y, se generó, en Colombia, la ley Merlano, es una ley, que, nos obliga, a los colombianos, a conducir, un vehículo, sobrios, es decir, jamás, en estado de embriaguez, y muchos, hoy, todavía, desobedecemos, esa orden superior, esa orden, de un superior, legítimo, y miremos, que cuando nosotros, desobedecemos, a los superiores legítimos, o desobedecemos, la orden, que realmente, esa norma, pues, es dictada, por el Congreso, de la República, y, sancionada, por el Presidente, de la República, si nosotros, la desobedecemos, no solamente, la desobedecemos, no solamente, le estamos desobedeciendo, a Dios, en ese superior, legítimo, en esa norma superior, sino que, estamos generando, tragedias, porque cuando una persona, conduce, en estado de embriaguez, genera muertes, genera tragedia, y está bien, pues, si quiere acabar con su vida, que se acabara su vida, pero, se generan, es tragedias, en las familias, entonces, encontramos, esta clasificación, en primera instancia, pues, nuestro Presidente, el Congreso de la República, conformado por la, el Senado, y, por la Cámara de Representantes, y, todos ellos, son elegidos, por nosotros, de manera voluntaria, debería ser, por de manera voluntaria, libre, elegir, esas personas, para que, nos, generen normas, que, organizen, la sociedad, entonces, ahí está la primera clasificación, encontramos, a nivel de los departamentos, los gobernadores, que también tienen, un equipo de trabajo, y, que son, los, diputados, de la Asamblea Departamental, ellos también, generan, unas normas, a nivel departamental, que, se generan, o se producen, también, con, en cumplimiento, de la Constitución Política, de Colombia, y que son normas, que se dictan, a nivel departamental, recordemos, cuando hubo la pandemia, y la gobernación, de Santander, generaba una norma, un decreto, que decía, toque de queda general, por la pandemia, y ningún municipio, puede movilizarse, las personas, y, que tenían que hacer, los alcaldes, pues, acoger esa norma, y, desde luego, todos los ciudadanos, de los diferentes municipios, teníamos que acogerla, ¿por qué? Porque son normas superiores, expedidas por superiores legítimos, legítimos, y recordemos, que esos superiores legítimos, son representantes de Dios, porque nosotros, tenemos que tener presente, que es como seres humanos, pues, tenemos a Dios en el corazón, y es Dios quien dirige nuestras vidas, entonces, ese gobernador, guste, nos o no nos guste, creámoslo, no lo creamos, es un representante de Dios en la tierra, es un representante legítimo, es un superior legítimo, porque fue elegido por los santandereanos, con fundamento en una norma, con fundamento en una ley, y, de la misma manera, ese equipo de trabajo que tiene allí, esa asamblea departamental, entonces, tenemos nosotros que atender, esas directrices, esas normas, del departamento, del gobernador, de cada uno de los departamentos, y, ya venimos entonces, a nuestro municipio, tenemos un alcalde, que también tiene un equipo de trabajo, y ese equipo de trabajo, es el consejo municipal, pues, ese alcalde, y esos concejales, también, desarrollan las normas, que vienen, del nivel nacional, que vienen del nivel departamental, y que todas esas normas, pues, son generadas, en la constitución, y, en, las diferentes leyes, entonces, ese desarrollo, de esas normas, que, realiza, el alcalde municipal, junto a su equipo de trabajo, nosotros los ciudadanos, tenemos que cumplirlas, gusten o no nos guste, el alcalde, gusten o no nos guste, el consejo, entonces, lo mismo nos pasó, aquí en San Vicente de Chucuría, en la pandemia, ¿qué tuvimos que hacer? Obedecer, obedecer una norma, ¿cuál norma? Toque de queda en San Vicente, recuerden que nadie podía entrar, ni podía salir, y muchos nos las dábamos de vivos, y entonces salíamos por otro lado, y entrábamos por otro lado, eso se llama desobedecer, pero no desobedecerle al alcalde, desobedecerle a Dios, en cabeza del alcalde, que es ese superior legítimo, ese superior que Dios ha puesto, a través de nosotros, los ciudadanos, para que dirija este municipio, entonces, miremos cómo, esa virtud de la obediencia, es tan bonita esa definición, es, 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 inclinarnos a someter nuestra voluntad, a esos superiores legítimos, teniendo presente, que son representantes de Dios, y tenemos una tercera clasificación, en el orden natural, y es la sociedad profesional, en la que, hay patrones, y empleados, cuyos respectivos derechos, y deberes, se hallan determinados, por el contrato de trabajo, nosotros todos, para subsistir, para conseguir el alimento diario, muchos, pues todos, tenemos que, eh, buscar, un medio de trabajo, entonces, existen esos patronos, y existen, esos, esos, empleados, o colaboradores, entonces, cuando yo, llego, a una empresa, pues debo entender, que debo atender, las directrices de la empresa, en cabeza de ese patrono, en cabeza de ese gerente, y debo obedecer, ah, no me gusta, lo que el gerente dice, lo que el patrón dice, sencillo, pues, no estoy respetando, a ese superior legítimo, que representa a Dios, pues busco otro trabajo, busco otra empresa, porque, es que en esa empresa, las normas son esas, en esa empresa, se debe hacer, lo que dice ese manual de funciones, si, y recordemos, que todo, es amparado en la ley, por eso se llama, superiores legítimos, entonces, ahí, nos encontramos, con esas tres clasificaciones, recordemos, la familia, la sociedad civil, y la sociedad profesional, entonces, ahí, tenemos esa clasificación, de superiores legítimos, recordemos, que el superior legítimo, es el representante, de Dios, y por eso, le debemos obediencia, muchas gracias, por su atención, recordemos, domingo de ramo, de mucho recogimiento, semana santa, con mucho amor, con mucho respeto, en oración, en familia, no saquemos excusas, que es que me toca irme, para la finca, y por eso no puedo ir a misa, por eso no puedo atender, el domingo de ramos, primero Dios, segundo Dios, y tercero Dios, después, no resultemos llorando, ay, porque a mí no me va bien, ay, porque estoy enfermo, ay, pues porque me alejé de Dios, no busquemos a Dios, solamente en el momento, de la necesidad, tengámoslo presente, siempre en nuestros corazones, muchas bendiciones, y recuerden, sonreír, y tener un corazón, alegre y feliz. Música